Todos a ganar, todos en la popular, que la gente está de mayo, nunca se va a olvidar. Porque me hizo la piel, la sangre del corazón, la verdad es que es para todos, no encuentro la explicación. Los momentos que viví, todos los malos se fue, a la tierra los fantasmas, la vuelta se lo cambió. Muchachos, gracias por un barrio en alto mar, ha dejado a la historia y jamás se va a olvidar. Muchachos, gracias por un barrio en alto mar, ha dejado a la historia y jamás se va a olvidar. Vamos todos a ganar, todos en la popular, que la gente está de mayo, nunca se va a olvidar. Porque me hizo la piel, la sangre del corazón, la verdad es que es para todos, no encuentro la explicación. Los momentos que viví, todos los malos se fue, a la mierda los fantasmas, la vuelta se lo cambió. Muchachos, gracias por un campeonato mar, ha dejado a la historia y jamás se va a olvidar. Muchachos, gracias por un campeonato mar, ha dejado a la historia. Muchachos, gracias por un campeonato mar, ha dejado a la historia.